Hola a todos, todos, hola a todos, a todos, a todos, aquellos que, que habían, no habían visto mucho mis videos porque había sufrido un, una rotura, por decir, entre comillas, de mi computadora, y bueno, últimamente he estado sin Minecraft, y, bueno, básicamente no puedo seguir sin jugar Minecraft, aunque, bueno, realmente si puedo, pero no puedo grabar, ya que la computadora me anda muy linda, y lo suficiente como para hacer videos de juegos de Game Boy o de Super Nintendo, y no puedo hacer otra cosa más que eso, aparte de, luego, próximamente voy a tener una computadora nueva, que es lo que estoy esperando hasta ahora, y podría seguir los videos de Minecraft que me quedan para seguir la aventura de, de, Ultra en Minecraft, y bueno, volvieron a empezar porque obviamente se morraron todas las partidas. Bueno, ahora vamos a jugar, Legend of Zelda, The Mish Cup, que es uno de los juegos, que más le gustó a todo el mundo en Game Boy, aparte de, de, Link of the Past, que, bueno, también era muy, muy entretenido, para muchos. Bueno, vamos a empezar, la primera vez que lo he jugado, no, 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 no lo he jugado nunca en mi vida, es la primera vez que lo voy a jugar, así que, disculpenme si son menos no con este tipo de cosas, no, no es mi, aparte es la primera vez que, bueno, nunca me he terminado en Zelda en mi vida, y, vamos a intentarlo con este juego, ya que supuestamente es uno de los mejores de Game Boy Advance, y bueno, hubiera querido jugar el de Nintendo DS, que dicen que es genial, el de Phantom Overglass, que es un juego muy excelente, que he llegado a jugarlo hasta cierto punto, pero no, no puedo grabar acá en este, pues me encantaría grabarlo y ver como juego. O sea, básicamente quiero jugar a Legend of Zelda, The Mish Cup, para, para detenerme un rato, y de paso grabar y que se detenga un rato como juego. No, no, no es de las buenas, pero, espero que se pueda divertir un poco. Bueno, parece que empezamos en un, extraño, lugar común, como Legend of Zelda, la princesa, siempre son comunes los juegos de Legend of Zelda, que empiezan a seguir en esos lugares, siempre es fácil, y eso es lo que lo caracteriza, realmente. Disculpen si por ahí ando muy lento, les digo, es la computadora lo que lo hace, y el, y es bueno, y lo que uso para grabar. No sé si pueden escuchar los sonidos del juego, pero bueno. Voy a intentar que se puedan escuchar los sonidos del juego. No me gusta jugar sin sonido. ¿Quién te busca preocupado? ¿Dónde está PC? ¿Por qué dice PC? ¡Ay no, que Dios! ¡Hasta no me es que no le cambié el nombre! PC, bueno, no importa, a lo mejor con ese nombre. No me interesa. ¡PC, despierta! ¿Por qué se puso PC? No le puso otro nombre. Se llama computadora personal. Uy, como le hacen animaciones. Aunque es muy feo, no me gusta como se ve, parece un... No sé. Bueno, vamos. A ver, robar. ¡Ja, ja! ¡Mira lo que puedo hacer! No puedo hacer nada. Vamos, baja. ¡Uh! A ver, ¿qué puedo hacer acá con esto? Nada, no puedo entrar en el corpón, nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una princesa! ¡Mario! Ah, requiera un Mario Bros. Las vistas minis en la ciudad de la... Se lo he comentado a tu abuelo Smith. Claro, Mr. Anderson. ¡Vete a la perra! A ver, la espada... Eh... Espada Smith. ¡Wow! ¡Premios! ¿Qué hicieron los premios? ¡Pelín barrico! A ver qué hay en la ciudad de la... ¡Oh! Esta culia de azuro que la van a... Capturar y ya fue. ¡Ay, no! Había algo ahí. ¡Ay, qué modo de la nada! ¡Se me ha hecho bien! ¡Oh! ¡20 rupias! ¡Ja, ja! ¡5 rupias! ¡Ah, no hay nada acá! ¡Pinche viejo! ¡Hijo de perra! ¡Bueno, no vamos por acá! ¡Wiii! ¡Rubando! ¡Ahí voy! ¡Para! Siempre algo... Algo... Te corto el paso gratis... Con la mano... Bueno, no hay nada, Borgo, parcero. ¡Ah! ¡Ya! ¡Voy rápido! ¡Lo más rápido que puedo! ¡Voy robando! ¡Voy no puedo robar! ¡Pendeja! ¡Oh, what the fuck! Hemos llegado a la Ciudadela. Región Tamanta, Mosqueminich. ¡Ta-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Wow! ¡Hay un carnaval! ¡Oh, mira eso! ¡Ri loco! ¡Mira, mira! ¡Pese que divertido! Para decir, claro. ¿Por qué me llamo PC? ¡La re puta madre! A ver, ¿esto qué es? ¡Uh-huh! 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 ¿Y este gordo? A ver... ¡Eh! ¡Decime algo, gordo! ¡Gay! ¡Hablame! ¡Ay! ¡Perticipa en rifa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver este gordo! ¡A ver este viejo, gordo! ¡Este se parece a uno de los de Pokémon! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Cállate! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me importa! No hay nada que ver con la historia A ver este que me dice ¡Pasen por aquí! ¡Llévense para esa es la primera casa! Bueno, ¿por dónde tengo que ir? ¡Chupan huevo tonto! ¡Che! ¡No sé por dónde tengo que ir! ¡Ay! ¡No sé por dónde tengo que ir! Bueno Supongo que tengo que buscar a la princesa ¿No sé por dónde se permitió? Eso me pasa por no leer las cosas que dicen ¿Ve? Entonces como no leo las cosas que dicen No sé por dónde mierda Tengo que ir ahora Supongo que tengo que hablar con alguien ¿No agarra con esta figa? Bueno A ver vos ¡Ay no! ¡Cállate! ¡Qué cursi! ¡Sí! ¡Oh! Siempre tiene un abuelo ocupado El chabonio Nunca sé de dónde mierda Tienen los padres Los minish Bueno, pibes Necesito pasar por ahí Ajá Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Mai! Ah, acá está la culia No lo había visto No, son aburridas Bueno, pendeja ¿Qué pasa? ¿A dónde se te canta a lo gente? ¡Pará! ¡Cáate quieta! A ver Oh, vaya Quiero haber ganado Me gustaría verlo ¡Ay! La concha Quédate quieto A ver Una piedra Con forma de corazón La piedra Semi preciosa Y droga Marihuana Cocaína ¿Qué prefieres? Elegí el escudo ¡El escudo! ¡Sí! ¡El escudo! ¡Ah! Perdón ¡El escudo! ¡Alejé! ¡La re concha tuya! ¡Habla, Alec! ¡Habla! Y si habló Se llevó el escudo Y me lo regala a mí ¡Ja, ja, ja! ¿Viste hoy? Tienes que anamian las cosas Si no, no No tiene sentido ¡Wow! ¡Wia! Sí, dale A ver Cómo me protejo ¡Ah, me sigue! ¡Qué buena onda! ¡Wii! Pero no podés arrodar No podés arrodar Como yo puedo arrodar Es una habilidad especial ¡Oh, my God! ¡Viva! Te vas a ser igual Que tu madre Vas a ser una loca Vas a estresar un moco De la nariz ¡Nerd! Castillo de EV ¡El pajarito de Twitter! ¡Mirá! ¡El pajarito de Twitter! ¡Ahí! ¡Ah! Bueno, moríte El castillo Pero no podés arrodar Como yo puedo ¿What the fuck is that? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo recuerdo! Eso aparece en el El Ocarina of Time Sí, ya sé cómo Ya sé cómo Tengo mucha experiencia En el Ocarina of Time ¡Hijo de puta! ¡Eh! Pero se supone Que estos bichos No hablan ¡Pi! ¡Pi! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¿Qué recuerdas De esa música? ¿Qué dasco? Me tiramos el surupti ¡Lalalalalala! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ja, ja! ¡Ruiden! ¡No pueden arrodar Como yo puedo arrodar! Hola, PC Creo que te vuelvo Te he enviado Una espada Sí, me he enviado Una espada Poderosa Del alma Ahí, mago Cuatro ojos Sí, bueno Qué aburrido Ceremonia ¡Oh! Sí, que ceremonia Se están llamando Muertos Hay un fiambre Ah, no, no Hay un fiambre Una espada Oh, es una espada Sagrada Oh, what the fuck Is that ¡Shit! Oh, what the fuck is that? Oh, eso se supone que es la mala Nunca pensé que sea tan fácil La espada mini Si el cofisillado Del acceso ilimitado No sabe de lune ¡A mi alcance! Ay, pero es muy cute Mira lo que es esa cosa Es la primera mala de Zelda Que veo que es tan super cute Bueno, es de lo que conozco a esa Zelda No conozco a dos ¡Más allá! ¡Uh! Mira, mira, mira Eso, mira, mira ¡Ah, la rompió! Eso no vale nada ahora Siempre se llevan a la rubia coleada Esta así es más tonta Ay, son muy pelotudos, Link ¿Qué les pasa? Ah, se convierten en estatuas Oh 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 my fucking God Z, 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 Z ¡Ah! ¡Ah! ¡Wii! Hola, señora Sí, pero sé que yo no puede hacer usted ¡Puedo rodar! ¡Como yo puedo rodar! Oh my God Todos sabéis lo que ha ocurrido ¡Hey! Let's go to the Minish No ¡Qué mierda! Son los Minish No entiendo que son los Minish Pequeños seres de la leyenda ¡Ay! Me hablan por Messenger No puedo conectarte ahora, amigo Voy a poner esto en ocupado Para que no me hablen por un buen rato Y bueno ¿Quién me está hablando? Ah Bueno, no importa No lo en eso No lo en eso ¡Eh! ¿Por qué yo? Que lo busque la PC Yo no soy la PC Yo soy Link De Leyenda de Zelda Claro Hay un niñito ¡Ja! Me dan la espada Minishnota ¡Ah! ¡Wii! ¿Y por qué no me ayudan todos esos soldados? Yo voy re solito Así ¿Qué me viste? Cara de De Chuck Norris Vijo Feo Ajá 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 ¿Y cómo hago esas cosas? ¡Oh! En la vía de Rano hay botones R, Y, 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 A La repug... ¡Uh! ¡Oh! Y bueno Podríamos... ¡Mmm! ¡Che! ¡Ah! ¡Está hablando Link! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ese! ¡Se acaba de hablar el Link! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Toma hijo de puta! ¡Toma hijo de puta! ¡Mulite! ¡Vos sos el malo, ah! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Que no podés contra mi poder de rodar! ¡Ah! 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 Ah... ¡Hola putos! ¡Pinches imbéciles! ¡Wuuy! ¡Ey! ¡Ey! Bueno muchachos, creo que me retiro rodando! ¡Wuuy! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué épica música! ¡I love it! ¡Ay love it! ¡Pé! ¡Pé! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué son estas cosas? Son chanchos. ¡Ay! ¡Mira que mal de... ¡Muto! ¡Muestro campirtero! ¡Y si no me acerco! ¡Cuál es! ¡Ay! ¡La reconcha tuya! Le corto el césped, señor Le corto el césped, loco Bueno, parece que no hay nada acá Están estos pinchi bichitos Bueno, vamos a ver el mapa Supongo que tengo que ir allá Bueno, vamos a ir por acá De verdad, ¿no puedo pasar por acá? Creo que lo que me quedaría no, tampoco ¡Ay! Que pelotudo Entonces, ¿qué por acá no puedo pasar? Bueno Entonces, supongo que me voy a tener que ir por acá arriba ¿Cómo estaba yendo? Me estaba yendo bien por acá Eh, no sube Bueno Se pone de mierda Me tengo que ir a la rep... ¡Todo por tu culpa! Bueno La rep erró Entonces Oh, wow Oh, wow What the fuck is the shit No, what the fuck Yo soy... Putos chinos inguesiles Bueno, ya deja de agarrar toda de lo que hace, la re puta madre, ve a un bichito y ya te pone a fetejar Ayúdenes pinche guardias Me creía que deja acomodado el coso Ya le dije que no soy muy bueno jugando a estos juegos, así que no me culpen Oh, what the fuck No llego hasta allá arriba Oh, mira eso, un comedor de rocas, que me olvide el nombre Ah, te la esperaste esa, ah, ah, hey Uh, otra vez los bichitos de mierda, ah, esa no tampoco te la esperaste Bosque mini, ya estoy, es mi objetivo Toma pinche Arréguetele pinche la guachi Eh, tenia escudo, no usaba lias No me corazones A ver y what the fuck is this Quiero ver si esta cosa esta grabando todavía, si esta grabando Porque por ahí me cagan, viste, y no graba No sé, uno por ahí agarre y dice, what the fuck Uh, se hace mas espesa el nivel ¿What the fuck? Madre guacha Jajaja 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 A ver ya que el carajo hay Ah, un slime Ah, no puedo hacer la botelleta común Que siempre tiene ¡Socorro! ¡No! ¿Qué le hacen a ese puro bichito? ¡Yo te ayudo! Un trozo de corazón No te preocupes, buen hombre O lo que hace que se extrañes que seas Yo te ayudaré en esta misión ¿Pero dónde mierda tengo aquí? ¿Cómo carajo paso por acá arriba? Ah, ya no sé, voy a tener que volverme a dar toda la vuelta ¡Ay, pinche! Ah, ya está ¡Chico! ¡Tú joven! ¡Ay, pobrecito! Y si no me... No te parás de hablar, la reputa que te parió ¡Ah, te noté las paradas, te ves aguachín! ¡Va, y si no te dije nada! ¡Mini shmati! Pero si no... ¿Por qué repones todo en forma de pregunta? Ya, ya fue ¿Qué quieres ahora? Tengo monos en la cara No sé qué me dijo, me olvidé Ah, esta cosa me sigue ¿Y qué querés? Si sos un bicho estúpido Rasqueroso y mundo Que no puede combinar, ni nada ¡Oh, wow! ¡La rulea! ¡Wow! Así que... O sea que lo que siempre ha sido Ese sombrero ha sido un bicho horrible Con pico Eso ha sido el verdadero secreto Ese sombrero Tanto que nosotros decíamos Que no solo era Era, 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 era ¿Eh? Ajá A ver Oh, sufra Yo le hago el sonido, ¿viste? Te traduzco para que no... What the fuck I am ¡Es una pulga! ¡Ah, qué tierno! ¡Qué cute! Sí, sí, sí Ajá Bueno ¡Lala! ¡Lis puedo rodar aún con mi habilidad! ¡Ay! Me olvidé que las gotas de agua eran Un problema La, 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 la Soy una pulguita ¡Ah! ¡Ah, ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Puta, que te parió ¡Ay, no, no! Me voy a dejar robar Creo que el nacer Lo mejor fue un problema La, 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 la La, 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 la ¡Sí! ¡Mire! ¡Soy el tamaño de una hormiga! Oh! What the fuck is this shit? ¡Quiero comer! La, 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 la ¡Wiii! ¡Oh! ¡Qué cute! ¡Mira esas cosas! Son muy kawaií como ¿Qué están hablando? Yo te traduzco Dijeron Pedazo de hijo de remis Puta ¿Qué haces acá? No, no hay mierda Verde Feo del orto Y bueno, entonces ¡No! Yo no, no dijeron eso Yo trabuje de verdad ¿Ves? Bicho verde con pico ¡Aprata! ¡No, no, no! Pero es un perro A ver Y bueno, entonces ¡Qué mierda! ¡Gracias! ¡A ver! A ver Ah, o sea que son 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 No sé ¿Cómo se dice? Como te querés coger a alguien De tu propia raza De una raza distinta Interracial Ay, ¿qué mierda estoy hablando? A ver ¿Qué mierda estoy hablando? No entiendo lo que se llama Bueno El parte es que tengo que dejar de ver huevadas Y... Me estoy diciendo que no entre seguramente Y que debo salvar el espíritu del malvadisco gigante O capaz que tengo que retener un jefe gigante para lograrlo Oh, wow Soy festa Ajá, ajá ¡Dejá de comártelo lente! ¡La reputa madre! ¡Madre, eres un idiota! Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué querés acá? Le dame, decíme no Que no tengo ni nada Ajá Interesante, ajá Ojalá hubiera sido así en Estados Unidos Donde hay un árbol Donde vos te podás comer La fruta esa de mierda Y podás tener a los ingleses No sé si los podés reputear En inglés Supuestamente viene a casa Y hay una cabaña acá al fondo ¡Corre, este pibes! Ahí debe ser No, acá no era Pero no lo puedo agarrar Los corta, nada más A ver, si hay alguna forma De llegar acá Fíjalo sobre que estaba en el fondo Acá Acá vaya en forma de arriba What the fuck Ah Estaba saliendo, claro Ah Ay, no lo sé jugar al Sokoban Puta que te parió Sokoban de mierda Padre idea de cómo jugarlos, man Tan difícil, era Ahora por el... A ver qué me dice este chabón ¿Nos vemos? ¿Verdas par la сказал? No ¡Nos vemos! Aquí nos vemos